Bueno pues muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Online Y si por fin chicos, deciros que he encontrado un método para poder quedarnos solos en una sesión de GTA Online en Xbox One En una sesión pública y así poder pues repartir nuestros productos de los negocios y repartir por ejemplo las armas Sin que nadie nos fastidie el negocio, entregar coches sin que nadie nos lo destruya, nos lo robe y así Como ya sabéis chicos, yo al principio del canal subí un método pero lo parchearon Y me he vuelto bastante loco intentando encontrar algún método que funcione para Xbox One Porque si que es verdad que en Play 4 había varios y más fáciles de realizar Pero bueno, en Xbox One no acababa de haber uno que sea fiable y que funcione al 100% todas las veces que lo hagas Así que bueno chicos, no os hago esperar más y vamos a enseñar el truco Lo que tenéis que hacer es tener el juego iniciado como todo el mundo sabe Y bueno, os voy a enseñar que aquí como estáis viendo hay gente en la sesión, ahora mismo son 24 Pues lo que tenéis que hacer es darle al botón de guía de la Xbox y ir a la configuración Cuando estemos en la configuración ya veréis que es muy fácil, nos vamos a configuración de red Y una vez aquí probamos el tipo de NAT Vale, como veis está comprobando la conexión Este truco ya os digo que es de lo más fácil que he encontrado y os dejaré el link del foro en la descripción Para que podáis echarle un vistazo ahí si queréis Vale, una vez nuestro NAT ya lo ha comprobado nos vamos para el juego Y veréis que todos han empezado a ir Y ahora mismo estamos en una sesión en solitario Así que nada chicos, esto es lo que os quería enseñar Ya veis que es muy fácil, el vídeo es súper corto Y os lo subo porque sé que a muchos de vosotros que jugáis en Xbox One Seguramente algunos ya los sepáis o sepáis otros métodos Y si sabéis otros métodos por favor dejármelos en los comentarios Pero bueno, espero que a muchos de vosotros os sirva este vídeo Y que podáis jugar a GTA Online de una manera más tranquila Así que nada chicos, dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo Compartidlo con vuestros amigos si creéis que les va a ser útil Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Adiós